Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí bien. Pues, ¿qué tal con el temblor de hace un momento? Y acaba de volver a temblar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de 5.4. ¿De cuánto fue? 5.4. Ay, no, y yo imagínese que el de la tarde sí me asustó porque hasta en ropa interior me tocó salir porque todo tronó aquí. ¡Qué barbaridad! Sí, estuvo feo. Y no fue tan largo, fíjense. Fue bastante corto, pero, pero sí estuvo más fuerte. Y el de ahorita me asustó porque la puerta fue la que sentí que me, que se, que hizo un ruido bien extraño. Por esa razón es que yo, dije yo, a ver si no me toca detener la clase de las, de la que estaba en ese momento, pero gracias a Dios, pues, pude terminar con bien. Sí. Ay, no. Ya están los sustos antes de diciembre, digo yo. Sí, no. Pero sí muy fuerte. Sí, muy bien. Vamos a ver. Buenas noches, Eugenia. Bienvenida. Vamos a ir comenzando. Este, disculpen el retraso, ¿verdad? Pero igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Ya es la última clase, así que, eh, vamos a tener ahí dentro de un momento, o, eh, ¿cómo se llama? Vamos a detener la sesión para poder hacer algo que se nos ha solicitado en el chat de, de WhatsApp, ¿verdad? Quiero que, eh, se conecte la mayoría. Muy bien. Eh, sí, la verdad que en la, en la tarde les enviaron, no sé por qué les enviaron tan, tan pronto lo que es la encuesta. Suelen enviarla minutos antes de iniciar la sesión, ¿verdad? Pero también hay que leer las indicaciones. No lo digo por, lo digo porque, eh, por ahí me apareció alguien que dijo que ya la había llenado y ahí dice explícitamente que la van a llenar conmigo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque, eh, recordemos de que, este, hay cosas que hay que explicárselas, ¿verdad? Entonces, eh, y la voy a tener lista por acá para no, para no andarla buscando más tarde porque este es un formulario que se le ha, se le entrega a Insafora. Entonces, si ustedes no la, no la llenan bien, pues ya es problema para la empresa, ¿verdad? Entonces, por esas razones que se les pide, ¿verdad? Que la llenen con el instructor, con el facilitador. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la última sesión, ¿verdad? De, de nuestro curso básico, ¿verdad? Por ahí les comento que ya empezaron a, ya, ya me, ya me avisaron del curso Excel Intermedio, ¿verdad? Para, para, para un horario de, de la tarde, así que ya van a empezar a salir los de ustedes también, ¿verdad? Entonces, yo espero verlos ahí a todos, eh, bueno, la mayoría, ¿verdad? Para que podamos continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, me confirman si ven mi pantalla, perdón, permítanme. Me confirman ahí. Sí, se ve. Sí, se mira. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar entonces. Permítanme. El tema, como ustedes saben, es, eh, un tema que ya prácticamente lo empezamos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Pero, pero, hoy vamos a terminar de ver esa, ese tema. Ay, qué barbaridad es esto, internet. Permítanme. Este, vamos a terminar, ¿verdad? De trabajar con lo que sería el manejo de las, de los gráficos. Vamos a ver ahora un tanto lo que es la personalización de dichos elementos, ¿verdad? Así es que, para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a ir, eh, trabajando, ¿verdad? Con lo que es la parte de los gráficos, ¿sí? Comparto, ahora sí, espero no me dé error. ¿Ya, hoy sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben nuestra agenda y el tema que vamos a desarrollar hoy es gráficos básicos dos, ¿verdad? Entonces, continuamos. Entonces, en el caso del objetivo, cambia para decirnos realizar modificaciones a gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a continuar con lo de las tablas, con lo de las gráficas, pero en la parte de las modificaciones, conociendo un poco más sobre cómo modificarle y darle nuevos estilos a nuestros gráficos. Bueno, vamos a empezar viendo con esto parte de lo que habíamos escuchado, que podemos modificar el tipo de gráficos. Si nosotros iniciamos con un gráfico de barras, con un gráfico de, digamoslo así, de líneas, podemos crear a partir de ese mismo gráfico, con esos mismos datos, otro tipo de gráfico. Y ahí está. Miren, la opción para cambiar tipo de gráfico. Imagínense que tenemos un gráfico circular y lo queremos convertir en un gráfico de líneas. Lo podemos hacer utilizando la opción de cambiar tipo de gráfico. ¿Sí? Recordemos también que cuando creamos un gráfico, Excel nos muestra dos fichas adicionales. Ahí dice tres, ¿verdad? Pero realmente son dos las que nos aparecen en el, en las, en las, en la ficha de opciones. ¿Verdad? Entonces, como les digo, vamos a estar trabajando básicamente en la ficha de diseño. ¿Ok? En ella nosotros vamos a poder, como les dije, cambiar el tipo de gráfico. Si lo teníamos circular o de línea, lo podemos convertir a otro tipo que es, que se, que, que Excel permita que se le puedan agregar. ¿Ok? En todo caso, y en ese caso, mejor dicho, básicamente estaríamos hablando nosotros de, de las modificaciones o actualizaciones. Porque realmente al final sería una actualización la que le estaríamos haciendo al gráfico. Actualización que podría ser un diseño, podría ser un estilo, podría ser un color, podría ser el acondicionamiento de los diferentes objetos que tiene la gráfica. ¿Ok? ¿Sí? Por esa razón es de que es importante que nosotros aprendamos a manejar, como les digo, este tipo de, eh, procedimientos. Entonces, podemos cambiarle el tipo de gráfico. Eso es lo primero que podemos nosotros hacer. Podemos nosotros, fíjense bien, a través de un, una opción que tenemos acá, donde podremos nosotros agregarle el título al gráfico. ¿Sí? Eso lo podemos hacer seleccionando, ya sea si lo queremos, eh, superpuesto, centrado o por encima del gráfico. Estas son algunas de las características que puede tomar, eh, algunos de los elementos de los gráficos, ¿verdad? Que tenemos nosotros, eh, disponibles en, en este momento. Por ahí tenemos que se muestran las siguientes. Tenemos ninguno, ¿verdad? Título superpuesto, centrado, encima del gráfico. Y esas son las opciones que tenemos para el título. Cuando le ponemos ninguno es porque no va a aparecer, ¿sí? Eh, prácticamente el título se esconde o no aparece. Cuando le decimos superpuesto, centrado, centra el título sobre el gráfico, ¿sí? Y por encima lo pone hacia arriba del gráfico. Entonces, son dos posiciones que nosotros podemos fácilmente manipular en el título del gráfico. ¿Qué es este? Miren, ¿sí? Ahí donde está en este momento sería prácticamente encima del gráfico, ¿sí? ¿Ven? Porque está fuera de los límites del gráfico. Pero si fuera superpuesto, centrado, el, eh, el título. Aparecería como por acá donde estoy, donde estoy dibujando en este momento. El gráfico, el, el rectángulo rojo, miren, ¿sí? Cuando dice superpuesto es porque está casi encima de el gráfico. No sé si alguien iba a decir algo, perdón. Ok, sí, entonces, ese es una, un elemento que nosotros podemos manipular. Ya vamos a ver cómo se manipula. Sí, también podemos hacer doble clic, ¿verdad? Sobre la caja de texto y obviamente le cambiamos el título. O sea que podemos editar el título por defecto que aparece en el gráfico. De esta manera, puedes, podemos nosotros también aplicarle algunos estilos al, eh, al título como formato, ¿verdad? Entonces, podemos hacer clic en la opción menú, más opciones del título y Excel nos mostrará algo como este cuadro en donde podremos ajustar el relleno, el color del borde, los estilos de borde, sombra, iluminado y bordes suaves y formatos 3D y alineación. Miren, entonces, debemos de hacer clic en cualquier sección para poder ver las opciones de, de cada formato en específico. Y una vez que realicemos los cambios que consideremos, le damos clic en cerrar y automáticamente ya le hemos agregado o aplicado los elementos a nuestras, a nuestro título. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí es donde yo les decía, miren, dar formato a un elemento del gráfico. Al seleccionar un gráfico de Excel, se muestra una ficha contextual que se llama formato, la cual, eh, nos contiene una gran cantidad de comandos que permiten aplicarle un formato a cualquier parte del gráfico. Y ahí hay varias secciones. Tenemos el área de trazado, el área del gráfico, los ejes, la leyenda. La leyenda es un cuadrito que aparece en el gráfico que indican los colores que se están ocupando para X o Y situación. El título del gráfico y las series. Las series son las numeraciones que aparecen por ahí. ¿Verdad? Entonces, hay que seleccionarlo, ese elemento, el gráfico, para que podamos observar de primera mano cuáles son los cambios. Entonces, como podemos observar, ahí se contiene, contiene, eh, todos y cada uno de los elementos de un gráfico. Entonces, eh, si le hacemos clic, por ejemplo, a la lista, al botón de la lista, se, se demos, se mostrarán unos controladores de selección alrededor de cada elemento para indicar que ha sido seleccionado. Por ejemplo, si seleccionamos la leyenda, le va a aparecer algo así como esto, miren, sí. Si seleccionamos el, el título, obviamente el título se va a ver remarcado con esos, eh, elementos. Los circulares me permiten para hacer, eh, ampliaciones diagonales, diagonal, eh, invertida o, digo, eh, la que le llaman diagonal negativa o positiva. Y los cuadrados que están acá me permiten hacerlo más ancho, perdón, más alto o más ancho y viceversa, ¿sí? Aparte de estos métodos de selección a través de la lista de elementos, también podemos seleccionar cualquier parte del gráfico, oiga, haciendo clic directamente a los elementos y, eh, podremos ver los controladores de selección que acabamos de observar como ejemplo, ¿sí? Dar formato a un elemento de gráfico. Aquí es donde se vuelve como más característico. Fíjense bien lo que les voy a decir. Estamos viendo esto, pero en realidad, al, usted me podrá preguntar, profe, ¿y qué tan factible sea que nosotros usemos esto? Eh, sí, pueden usarlo, pero ya para cuestiones más personalizadas, ¿ok? Por ejemplo, cambiarle colores, rellenos, líneas, formas a las gráficas, en cierta manera lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, pero, pero les explico algo, a mi criterio personal, y porque ya lo he visto también, a veces uno se desvive haciendo algo bien impactante o bien llamativo, ¿verdad? Para, para que otro solo agarre, quiero ver, no tengo ninguna, por acá, ah, ok, sí, para que solo haga esto, ah, qué bien, muy bien, pásenlo. Y uno pasó, ¿eh? Y uno pasó, ¿qué? Uno sus 15 minutos dedicándole para que el documento o la gráfica se viera lo más personalizado posible, ¿eh? ¿Verdad? Y hay personas que obviamente no valoran eso. Entonces, yo he aprendido al pasar del tiempo que mejor una gráfica básica sin tanta cosa, pero que se entienda, ¿verdad? Entonces, ya así con esas cosas, pues nosotros podemos estar bien. Hay personas de, como les digo, somos seres humanos y podemos andar con nuestro Dios, como dicen por ahí, y ver de menos algo que a nosotros tal vez nos ha costado tiempo realizar. Entonces, esto que vamos a ver a continuación es para personalizar los gráficos, pero les explico, o sea, con crearlos y tenerlos ahí para la entrega de reportes e informes es más que suficiente. Pueden personalizar algunas cosas para que la información sea más, más, sea mejor visible, mejor por decirlo así, ¿verdad? Entonces, o más, o mejor distribuida, pero de lo contrario, algunas cosas que vamos a ver acá creo que no son muy, no son muy recomendadas a la hora de estar trabajando y así a grosso modo. Entonces, podemos cambiarle los colores a las gráficas, algunos elementos en específico, ¿verdad? ¿Sí? Podemos nosotros, obviamente, al hacerle algunos, algunos cambios, podemos redistribuir. Por ejemplo, miren, aquí dice ventas y el año, vean, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Ya se mira un poco más explicado. Entonces, esto significa los valores de ventas por mes y estos son los meses, ¿verdad? Y aquí tenemos sus productos remarcados en la leyenda, ¿ok? Y el título es Ventas 2010, ¿sí? Entonces, algo así, ya eso ya habla bastante, ¿verdad? Pero hay personas que somos un poco más dedicados y, pues, le podemos crear un poco más de personalización a los elementos. Podemos agregarle, como les decía, modificar los contornos, el color de relleno, aplicarle estilo de vorar, aplicar efectos de formas, eso también se puede. Solamente tenemos que asegurarnos de seleccionar el elemento adecuado para aplicarle el formato y tener cuidado al estar haciendo estos cambios, porque alrededor de un elemento de gráfico, lo que podría suceder es que sin querer le debemos eliminar, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya cambia la cosa porque estamos eliminando algo del gráfico, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Como les digo, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Subsecuentes a lo que acabamos prácticamente de ver, ¿verdad? Quiero verificar algo antes de continuar. Muy bien, este, antes de continuar, quiero que por favor, todos los que están presentes, vamos a abrir el enlace de la encuesta, ¿verdad? Para poderla realizar todos juntos y así ustedes pueden ir llenándola y, mejor dicho, la van a llenar junto a mí, ¿ok? Permítanme un momento, voy a abrir. Muy bien, el enlace es el siguiente, miren, ya se los mando por acá, si no lo tienen ahí a la mano. Lo voy a mandar también nuevamente aquí al chat de WhatsApp y al chat de Zoom, ¿ok? Y me confirman si lo ven y tienen que ingresar a esta encuesta, ¿ok? Me esperan todos ahí, lo vamos a ir llenando todos juntos, por favor. ¿Ya estamos listos? Sí. Sí. Bueno, espero que todos estén conmigo en este momento, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya estamos listos. Ok. Vamos a empezar primero con las generalidades. Fíjense bien que ahí nos está pidiendo un código. El código de orden es el que voy a colocar en este momento. Miren, el veintinueve ocho once, con todo y los guiones, por favor. Sí, el veintinueve ocho once, guión ochenta diecisiete, guión cero cero treinta, pleca dos mil veintitrés. Tratemos de copiarlo sin equivocarse, por favor, ahí. Y me van confirmando, ahí. Ya. Vaya, muy bien. Los demás. Ya. Ya. Muy bien. Luego vamos a poner nuestro nombre completo. Miren, según Dewey, ¿verdad? Sí. Ya. El correo electrónico que ustedes tienen y que dieron para, para estar en este curso. Ya. El código de orden, eh, Oswaldo, es el, aquí se lo mando en el chat también. Veintinueve ocho once, guión ochenta diecisiete, guión cero cero treinta, pleca dos mil veintitrés. Muy bien. Su número de teléfono celular. Hola. Hola, hola. Este. Bueno, el, el código inicial, sí. Este último que dio, no le entendí si era un código extra o, o era el mismo que nos había dado en la, en el item uno. Sí, es el mismo, es que alguien me lo, me lo pidió. Ok, ok, gracias. Es el veintinueve ocho once, les dije, guión ochenta diecisiete, guión cero cero veint treinta, pleca veinte veintitrés. Luego del nombre completo, el correo, y van a colocar su número de teléfono. Seleccionan su género, ¿verdad? Masculino y femenino. ¿Todos están hasta ahí? Sí. Muy bien. Vamos a bajar un poco y vamos al punto número seis. En el punto número seis van a seleccionar el departamento en el que reciben. Ok. Y en el siete, el municipio. ¿Ya estamos ahí? Sí. Muy bien. Vamos con el nombre de la empresa donde usted labora. Ojo, eh, algunas empresas manejan, eh, el nombre comercial, ¿verdad? Y el nombre empresarial, creo que le llaman, no sé si ustedes me corrigen, ¿verdad? Eh, así que ustedes tienen que colocar aquel nombre en el que, el que consiste, perdón, eh, con el, ¿diga? Sería razón social o. Eso, eso, perdón, gracias. La razón social, por ejemplo, eh, Ronald, disculpe, por ahí está Ronald, ¿sí? Sí. Va a poner el, eh, la razón social, eh, Meliora S.A. de C.B., ¿verdad? Ok. Oswaldo, Universidad de El Salvador. Miguel, Miguel, no sé si está. Ah, no. Miguel Vinicio no está. Geisel, diseños de espuma salvadoreños S.A. de C.B. También, este, José Miguel está en Meliora, ¿eh, verdad? Sí, Meliora S.A. de C.B. Ok, entonces, ahí van a poner ustedes la razón social de, eh, de su empresa. De igual manera el mío, todo tengo que escribirlo. Sí, Cristian. No, ¿quién fue? Yo, Iván. Sí, Iván está como Concentrix, ajá, Concentrix, SVG, Global Services, El Salvador, S.A. de C.B. Ok. Pongan toda la razón social, por favor. Pongan toda la razón social, por favor. Vaya, luego de que han llenado la razón social en el punto ocho, ¿quiénes ya lo llenaron? Ya lo llenaron. Ok, luego van a seleccionar el nombre del proveedor que los capacitó. Fíjense bien acá. Le van a dar clic acá y se van a ir hasta el, hasta el final. Y el último es FEPADE. Nosotros estamos antes de FEPADE, miren. Sí, es Regal Products INC El Salvador International, S.A. de C.B., miren. ¿Me avisan cuando ya lo hayan? Ya. Ok. Muy bien. Vamos con el nombre del curso, miren. El nombre del curso es Excel Básico, miren. ¿Cómo vamos? Ya. Muy bien. Vamos en la parte once. Aquí la parte once, ustedes lo van a evaluar, miren. Tenemos valor en los siguientes aspectos relativos al curso. Cada pregunta ustedes tienen que dejar un punto entre insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Puede marcar insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. El siguiente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Aquí tiene que marcar o insuficiente o deficiente, aceptable, bueno o excelente. Y por último, ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Después de que hayan marcado las tres opciones, me avisan. Ya. Ya. Ok. Muy bien. Vamos con el punto doce. Sí. Muy bien. Las fechas son. Fíjense bien. Bien. Acá las tenemos. Iniciamos el veinte del seis del veinte veintitrés. Miren. El veinte. Del seis del veinte veintitrés. Y aquí terminamos hoy, ¿Verdad? Sí. Sí. Muy bien. Me avisan cuando ya tengan las dos fechas, en el doce y en el trece. Ya. Ya. Muy bien. Este punto, el número catorce es muy importante, ¿Sí? Porque aquí no hay medias tintas. Y le voy a explicar algo. Y esto en general para todos, ¿Ok? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Se supone que tendría que hacer unos minutos después, pero todavía estamos acá, ¿Verdad? Pero usted ya puede decir si está satisfecho o no, o aquí yo no le voy a decir debe marcar satisfecho, ¿Ok? Esto es una cuestión netamente de ustedes, pero explico lo siguiente. Si usted está satisfecho, haga caso omiso de lo que voy a decir a continuación. Marque satisfecho y listo. Pero si usted no está satisfecho, le quiero comentar algo. Si usted pone insatisfecho, Insafor ya no lo va a dejar trabajar con nosotros. Le van a buscar otra empresa capacitadora y lo van a enviar ahí para que usted siga con el proceso de Excel en los siguientes niveles. ¿Ok? Porque si usted dice que está insatisfecho, quiere decir que no le gustó como nosotros le dimos el curso. ¿Se comprende eso? Sí, se comprende. Entonces, ustedes si marcan satisfecho, van a seguir con nosotros también. Bien, a terminar, si es posible, los tres niveles. Así que esto queda a criterio de cada quien. Así que marquen uno de los dos y me avisan. Ya. Muy bien. Luego dice en el número 15, mencione que otros cursos son de su interés. Como ya pusimos, ya hicimos el curso de Excel básico. Entonces, pueden poner Excel intermedio, ¿verdad? Porque ese es el que sigue. Y luego pueden poner algún comentario de, en general. Ahí puede ir de la plataforma, del tiempo, del tutor, ¿verdad? Y una vez, óigame bien, que haya dado clic en enviar, me le va a tomar una captura a la página de resultado cuando usted le haya dado enviar. Y esa imagen me la comparten en el WhatsApp. Hagámoslo, por favor. Les voy a dar unos, unos, un minutito ahí para que lo terminen de llenar. Y los espero. Espero las capturas en el grupo de WhatsApp. Sí, ché. Este, yo no le puedo dar captura porque dice que por política de privacidad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. En el formulario no le pueden dar censura. Tiene que darle cuando ya le ha dado clic en el día. Ok. Ya pudo. sí, sí, ya pude porque aquí fíjense bien si yo le doy captura permítame a mí sí me lo capturó pero porque soy de la computadora no sé si ah, pero igual no me apareció y pónganle a la captura el nombre de ustedes para saber quiénes son los que han los que ya lo compartieron José Miguel, ya lo mandó Ronald Gaviria David Pérez Jesse Sandoval ahí quien tiene la mascarilla y la A ¿Quién es? Ah, Ronald ¿Quién es May? ¿Quién es May? ¿Hola? Soy yo, Diana Ah, ok ahí pónganmele etiquétame su imagen y me pone su nombre por favor porque eso lo van a ver los encargados ¿verdad? para tomarle para tomar asistencia creo de las el nombre del proveedor ese no lo agregué tiene que tenerlo les mencioné que el nombre del proveedor es Regals Products en El Salvador les dije que era el que estaba antes del último ¿Vean? ¿Sí? ¿Ya lo vio? ¿Es este verdad? Sí, sí hoy sí ya gracias Muy bien Sí, ahí se lo pusieron Marleni en el chat también gracias al compañero Jorge ¿Ya lo enviaron todos? Todavía está Naz languiendo para acá ¿Ya? 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 ¿La? ¿Ya? Ok, Geisel, excelente. Muy bien, entonces regresemos a nuestro, a nuestro Excel. Uy, qué pasó, cierto. ¿Ya todos lo, lo, lo mandaron? ¿Quién falta? Hola, hola. Ya todos, creo yo. Ok. Muy bien, vamos a terminar entonces con la, con la, con el, el ejercicio. Permítanme abrirlo y vamos. Muy bien, el ejercicio 19 que hicimos ayer, fíjense bien. Lo vamos a duplicar porque lo vamos a utilizar. Alguien ya sabe cómo se duplican las, las hojas. ¿Alguien sabe? Sí, sí, sí. Y aquí le voy a decir crear una copia. Solamente con darle un clic y checarlo y le damos a aceptar. Me creo una copia. Miren, sí. Sí, entonces lo ordeno y le cambio nombre. ¿Cómo se va a llamar esta? Ejercicio 20. Ejercicio 20. Ejercicio 20, ¿Verdad? Sí. Muy bien, vamos a hacer lo que les mencioné, ¿Verdad? Algunos de nuestros gráficos tienen nombre, pero vamos a trabajar, digámoslo así, de forma individual. Vamos con el primero. Si gustan, vayan conmigo, ¿Ok? Sí. Vamos a mover acá un poquito. Vamos a darle, vamos a darle clic primero al gráfico, ¿Sí? Y vean que nos aparecen dos fichas más. Una que se llama diseño de gráfico y la otra que se llama formato. Miren, ¿Sí? Vamos a darle primero al de diseño de gráfico, miren. Y quiero enseñarles esto. Ustedes escojan el que mejor les parezca. Vamos a ver primero estilos, miren. Vamos a dar clic acá y vamos a ver. Cuando pasamos por acá, este es el estilo uno, el normal. Pero si voy pasando, miren, estilo dos, estilo tres, estilo cuatro. Ese no me gusta porque miren las cantidades. Estilo cinco. Seguimos. Seis. Siete. Este me gusta, miren. El ocho. Tenemos el nueve. También está bonito. El diez. Miren, bastante retro. El once. El doce. También está algo bonito. El trece y el catorce. Me voy a quedar con el, con el estilo ocho. Vean que cuando uno pasa por encima, la gráfica toma una vista previa. Pero cuando le demos clic, vean. Excel le aplica ese estilo al gráfico. Miren. Y ya tiene un gráfico. Miren. Y ya tiene un gráfico con un estilo diferente. Miren. Vean. Sí. 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 Aplíquenle ustedes un estilo, por favor. No. No, no. Sí, mamá. No, no. Ok. Vamos con la otra parte. Ahí ustedes por cada gráfico, miren. Veamos. Aquí en el del circular. Le damos un clic. Vean. diseño de gráfico y vean los estilos, hay unos bien bonitos le vamos a dar clic acá, miren vean, este es el estilo 1, miren el 2 el 3 el 4 el 5 ese está bonito, miren el 6 el 7 miren que el 7 es una sombra, le pone el gráfico, miren el 8 miren, ese está bonito, ese se mira bien me voy a quedar me voy a ir quedando con ese 8 también el 9, también se mira bien y el 10 me voy a quedar con este, miren, de los porcentajes 9, le damos un clic y listo, miren ¿sí? sí hagamos lo mismo con el de tendez, por favor vamos a buscar uno agradable a la vista porque aquí se busca que sea agradable y llamativo miren vean, miren ese ese está interesante, ese me gusta bastante vamos a ver si hay otro miren el 4 el 5 miren ese 6 ese 7 se mira bonito miren ese 8 me gusta bastante el 9 el 10 el 11 ese está bonito el 12 el 13 el 14 y el 15 me gustó este ¿sí? porque si se fijan quita la 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 cardinalidad digamos del eje y por los números que aparecen pero si están alineados miren ¿sí? sí sí es sí están alineados miren y se mira bastante bien le vamos a dejar este el 2 bueno yo le voy a dejar el 2 ustedes pueden poner el que mejor les parezca ok preguntas con los estilos ¿qué les parecen los estilos? son bonitos así es verdad son bonitos pero la intención de hacerlos bonitos es para que podamos nosotros hacerlos más llamativos recordemos eso ok muy bien pero también vean esto si yo le doy click acá fíjense bien que le podemos cambiar los colores miren vean ahorita tiene un multicolor de paleta 1 miren el de paleta 2 con azules este con otros colores miren ahí aparece naranja oro los colores verde marrón amarillo oscuro y verde oscuro miren también tenemos paleta de colores 4 miren luego tenemos algunos que conocemos como monocromáticos vean esto ese está bonito por el fondo se mira muy llamativo miren tenemos también en naranja en gris en oro con degradaciones y en azul miren ese se mira bastante bien pero nos vamos a quedar aquí con el de oro me gustó el de oro fíjense no era no el primero era este perdón paleta monocromática 1 miren y no crean hay más hay más abajo ven si y ahí pueden ustedes escoger el que mejor les parezca seleccionen una paleta de colores para todos los demás por favor preguntas acá con los estilos y cambios de colores oh muy bien lo que vimos en la teoría miren voy a cambiar este gráfico ya no lo quiero gráfico de barras miren me voy a venir aquí donde dice cambiar tipo de gráfico miren vayan conmigo si lo van haciendo conmigo le damos un clic miren y vamos a cambiar el tipo de gráfico por este que está acá miren es siempre un gráfico de barras o si quieren mejor le damos vuelta y nos vamos al de barras nuevamente por favor hola será que puede repetir nuevamente no logré verlo vaya les dije que daban clic al gráfico y siempre en el menú o pestaña diseño de gráfico está una opción un grupo llamado tipo aquí en tipo le damos cambiar tipo de gráfico vean luego de que estemos ahí nos vamos a ir a barras y aquí en barras vamos a usar este que se llama barras apiladas miren la primera barras apiladas y le damos a aceptar miren aquí tenemos que darle hacerlo más grande para que se vean las cantidades para que se vean bien las cantidades miren sí pero este para qué me sirve alguien me podría explicar para qué me sirve esta gráfica ya vieron que el Juan es el primer la primera sección el azul más fuerte luego el como que celeste es Pedro y el último no sé qué color será la verdad es es como un morado es como sí como un morado pálido verdad este es este es julio miren no es Luis perdón entonces los tres suman esta cantidad que está acá que está arriba de los 12 mil o sea está sumando las tres los tres vendedores en cada mes eso para qué me serviría prácticamente la línea del tiempo durante durante el mes digamos que cuánto se cumplió en total de los tres vendedores ah ok entonces esta gráfica la la visualización es de la venta total es como que yo tuviera enero y la suma de los tres vendedores en enero que me da 12 mil 621 ah entonces aquí en esta parte donde ustedes ven los ah perdón este este es julio aquí perdón en esta parte de aquí es 12 mil 621 aquí donde tengo el mouse miren sí y el siguiente que es febrero es de 11 mil 600 es menor en febrero vendieron menos los tres vendedores pero miren lo que pasó en marzo en marzo se fueron a más de 16 mil sumaron 16 mil 50 dólares o sea marzo fue el mes que que mejor vendieron que mejor y más vendieron así es cuál es el que vendió menos eh febrero correcto solamente cristian lo vio de forma visual miren sí estamos entonces ya cambiamos el tipo de gráfico bien o si no le gusta ese pues podemos hacer buscar cambiar gráfico y vamos a buscar por ejemplo un histograma pero el histograma sabían ustedes de que ordena a modo de una como una especie de ola verdad sí de mayor a menor si ustedes se pillan aquí está marzo y julio luego enero mayo junio febrero y abril pero esto es en la vista previa sí también podemos hacerlo combinado miren sí podemos hacer eh vendedor lo podemos hacer acá eh de juan el vendedor pedro y el vendedor lo podemos hacer en líneas uy este no se ve ahí está miren y tenemos tres gráficas en uno solo pero para el ejemplo nos vamos a quedar acá con las barras verdad y a las que son eh barras agrupadas ven sí y nos tiene que quedar así cámbienle por favor eh solamente la última a esta cámbienle la el tipo al circular déjenlo así como lo como está y solamente cámbienle el tipo de gráfico a este cámbienselo por área sí ahí escojan ustedes el que mejor les parezca sí bien me avisan me avisan cuando le hayan cambiado al de tendencias ya ok por áreas dijo así sí por áreas vean es bien divertido estar trabajando con con los gráficos verdad muy bien vamos rápidamente con la última parte que son los diseños rápidos miren esto es algo que quiero que vean y son muy interesantes vean si seleccionamos una gráfica y venimos a diseño de gráfico acá tenemos diseños rápidos estos diseños rápidos le cambian la estructura o la forma en la que se presentan de forma inmediata sin tanto clic con un par de clics usted hace hace que el gráfico hace que el gráfico cambie de manera radical veamos vamos a dar clic acá y estoy en este miren por ejemplo estoy en el primer estilo vean miren el segundo miren este está bonito vean miren el tercero el cuarto el quinto ah el quinto ya incluye una tabla miren miren el sexto si el séptimo miren ese las tendencias con una línea miren este y este vean el que me gustó fue este miren así que le voy a agregar le voy a dar clic a este ven es el segundo miren si porque se ven las ventas de cada uno ven y aquí les podemos sumar así a grosso modo cinco seis siete once doce casi los trece verdad una pregunta eh podría repetir por favor si no es mucha molestia para ponerlo en horizontal que me siguen quedando verticales vaya aquí les dije que tenía que venir a tipo de gráfico y seleccionar de columnas a barras ok ahorita gracias vaya muy bien y ahí y ahí escoge la primera la primera opción este ronan ok muy bien miren entonces ya le cambió el estilo inmediatamente es un diseño rápido miren vamos con el de con este veamos que diseños hay miren miren ese si le doy clic solamente me muestra un valor ese no está bien vean este miren este vean este y saben por qué no me muestra los valores porque están en blanco ya vieron por eso es que no me muestra entonces lo que tendría que hacer acá tendría que ser esto ¿verdad? miren vean le cambié en el fondo para que para ver hoy si miren hoy si se ven miren miren vean el eh este le voy a dejar un segundo miren elijan uno para este y elijan uno para este último también hagámoslo ya esta sería la última tarea ¿verdad? si esta es la última tarea ya la estamos haciendo prácticamente vaya para la entrega de mi diploma chicos tienen que tener un poquitito de paciencia ¿ok? para todos aquellos que han entregado las cuatro eh ejercicios de la semana ¿verdad? eh lo voy a estar eh recibiendo hasta el día de mañana ¿verdad? si alguien me debe y no lo mandó en el tiempo tiene hasta mañana para subirlo ¿ok? eh por favor John eh le voy a decir algo no me voy a complicar si alguien solo subió tres de los cuatro no lo voy a calificar ¿ok? así que tiene que haber subido los cuatro archivos de semana uno semana dos semana tres y esta que sería la semana cuatro ¿verdad? ¿estamos? ya para terminar fíjense bien vamos a seleccionar el gráfico aquí en diseño de gráfico y era lo que les estaba mencionando era esto miren agregar elemento de gráfico le damos un clic y para cada gráfico estas opciones algunas van a estar disponibles otras no van a estar disponibles va a depender del tipo de gráfico por ejemplo ejes miren vean se los habíamos quitado por el diseño gráfico pero se los podemos volver a poner miren o o le quitamos el vertical primario que en este caso sería la de el eje de la Y miren o sea los meses pero los meses necesito mostrarlos en los títulos ven aquí le vamos a agregar título del eje al primario al vertical primario y al vertical al horizontal primario o sea a ambos miren entonces aquí le vamos a dar doble clic y le vamos a poner meses ventas y aquí le vamos a poner ventas miren ok hagamos eso esto es ese aquí miren clic títulos de eje tienen que estar los dos marcados el horizontal primario es este que está aquí donde dice ventas y el bueno le voy a poner la señalización mejor para que ustedes vean el horizontal primario horizontal es porque aquí es este y el vertical primario es este vean si aquí aquí está a ver miren el horizontal primario es este que está acá y el vertical primario es este que estoy poniendo acá entonces tienen que darle clic a los dos para que les pongan para que puedan darle para que puedan digitar mes y ventas ok hagámoslo y por último miren para terminar acá el título del gráfico vean si ustedes ven si yo le doy clic al gráfico pero le puedo dar clic al título miren le puedo dar doble clic y lo puedo modificar este va a ser vende ventas mensuales por vendedor miren si y solamente quiero que le cambien el título verdad de acuerdo a la tabla a cada uno de los dos gráficos y eso sería todo preguntas no ok bueno entonces solamente le va a quedar cambiarle el título a población y a este bueno este creo que ya lo hicimos nosotros verdad este creo que no entonces solamente cámbienle al del gráfico circular ok preguntas chicos no bueno una pregunta circular qué tema le vamos a poner no hay usted lo tenía que escoger no hay ningún problema muy bien chicos este bueno qué les puedo decir ya este fue ha sido la última clase verdad de este curso quiero agradecerles a todos verdad por el esfuerzo que han desempeñado a lo largo de esta de esta capacitación y sobre todo y lo más importante verdad es que hayan estado participando y constantes porque eso es lo más lo más importante verdad y bueno espero que nos podamos volver a ver en otro curso en el el siguiente nivel verdad con esto pues hemos finalizado lo que es la serie de 20 sesiones para el curso de Excel básico verdad y espero de verdad espero que hayan aprendido un poco verdad solamente quisiera que antes de de retirarnos pues pudiera una o dos personas no sé comentarnos la experiencia que tuvo ojo dentro de un momento yo también le voy a mandar un una encuesta así que quiero que por favor estén pendientes y quiero que me la intenten llenar este mismo día estamos no sé si alguien quisiera comentarnos lo que cómo sintió este curso lo sintió fácil lo sintió difícil verdad aprendió no aprendió aprendió poco aprendió cómo cómo sintieron este curso ustedes un minutito nada más nada más le voy a robar sí alguien creo que la verdad que estuvo interesante a pesar de que yo consideraba que estaba en Excel intermedio aún así hay cosas que obviamente creo que tal vez alguna verdad no voy a hablar por todo ya hemos visto y que no era muy complicado pero hubo otras que estaban muy interesantes que fue como ah o sea estuvo bien venir al al básico porque aprendí es lo importante al fin del día aprender algo y acuérdese que esto es lo más lo más bonito porque fíjense que empezar desde el comienzo como dicen en un proceso de aprendizaje es bastante bonito eh alguien más eh yo un día para mí ha sido bastante satisfactorio aprender porque me ha servido mucho ahorita en mi trabajo este estoy implementando muchas cosas eh me ha gustado bien y les agradezco y les agradezco sobre todo la paciencia que me tuvo porque fue desde mi celular hice la mayor parte de las cosas y sí ha sido bastante satisfactorio es bien gratificante aprender más excelente muy bien gracias cristian y bueno también déjeme decirle que lo lo admiro por el esfuerzo que ha realizado verdad todos en general pero en especial usted porque lo ha hecho desde el móvil que cuesta cuesta porque cuesta entonces eh lo más importante ha sido eso yo espero que que pues hayan aprendido un poco más de lo que ya sabían verdad y sobre todo y lo más importante que nos volvamos a ver para continuar con este proceso de aprendizaje así que por ahí les mando la asistencia y también llénenme la encuesta que ahorita se las estoy colocando verdad mándenme captura al final es así mándenmela por acá por el grupo ok por favor enviar captura al finalizar la encuesta así que espero verlos en un próximo en una próxima entrega de este curso así que pasen feliz noche y bendiciones nos vemos los que me deben laboratorios y examen de fin de curso por favor ya voy a revisar espero que no me deban mal así que feliz noche buena suerte gracias bien ¡Gracias!